Conferenciante de lujo para inaugurar el curso de la Universidad Senior de la UPV. El premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014, Abelino Corma, ha hablado, como no podía ser de otra manera, de la química. Cuando nos hablen de la química en sentido negativo, pasarles el mensaje que la química no es ni buena ni mala, depende cómo se utilice, ¿verdad? Pero que en cualquier caso lo que es seguro es que si no se hubieran hecho todos los desarrollos que se han hecho en química, nuestra vidra no sería como es en la actualidad, sería bastante peor. La Universidad Senior arrancó su andadura en la Universitat Politècnica de València en 1999, con la intención de formar a las personas mayores de 55 años. Si hoy estamos aquí, si hoy ustedes aquí forman parte de la Senior, es porque siguen manteniendo esas ganas, esa pasión y esa ilusión por aprender. El dato de matriculación a final del mes de octubre asciende a 3.777 matrículas, lo que supone un incremento con respecto al curso pasado. Se han ofertado 88 cursos monográficos frente a 55 en julio de 2014, lo que representa un aumento de un 60%. Además de las áreas tradicionalmente ofertadas, hay novedades relacionadas con la sociología y el urbanismo. Con lista de espera encontramos cursos como Conoce los museos, Historia de las ciudades, Arquitectura para viajeros, Mantén joven tu cerebro y Elaboración y cata de cervezas. Estos son sólo un ejemplo de la variedad de oferta y la incesante actividad para quienes saben que aprender no tiene edad y es la mejor manera de mantenerse joven. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!